Bueno pues vamos a ver una de esas funcionalidades que trae el Galaxy S3 Mini Que no es tan mini Vamos a abrir la cámara Aceptamos Aquí vemos todos los modos que trae En este caso vamos a utilizar el modo disparo continuo Tenemos aquí que está haciendo 0 de 20 Entonces lo que nos permite es que si mantenemos pulsado el botón de la cámara Nos hace una ráfaga de fotos Escuchemos Hasta que soltamos el botón Nos ha hecho ya las 12 fotos Pero aún hay más Si nosotros punteamos en encendido para la mejor foto Ahora nos va a hacer 0 de 8 Y solamente con pulsar un tick Nos hace las 8 fotos Para que nosotros podamos elegir la que más nos guste Esto es especialmente útil en fotos de grupo Donde todos estamos cansados de que alguno de nuestros amigos o familiares Sala con los ojos cerrados Sala con los ojos cerrados Y ahora la joy HS4 Y aquí estamos desde el próximo año Y ahora nos van a hacer un certification Y ya está listo Y ya esté listo Y ya está listo Y ya está listo Unapuntita Y ya está listo Y es la lotуска Y ya está listo Y ya está listo Gracias.